La profesión de ustedes siempre le ha admirado porque, a diferencia de otras actividades, si hay un error o un acierto se nota de inmediato. Tienen que ser muy precisos, muy cuidadosos, y créanme que la experiencia que yo tengo en cuanto a esos trabajos que ustedes realizan, pues me dice que tienen que ser de verdad muy puntuales, muy precisos, a diferencia de otras actividades que se pueden equivocar y a veces no se nota, pero en el caso de ustedes están muy expuestos a eso y yo tengo entendido y lo sé que han hecho y ya siguen haciendo y seguirán haciendo un excelente trabajo.